¿Cuál es el resultado de la victoria? No condice con lo que estoy diciendo, pero para mí hizo un gran partido y puso en dificultad a un equipo muy poderoso y por eso creo que hay que tener la tranquilidad y la seguridad y más que nada la idea de que no va a ser fácil y que los porcentajes obviamente de ganar nos ponen en un lugar muchísimo mejor, pero que no va a ser para nada fácil. Lo que espero y deseo es que sea un partido lo más abierto posible, pero por lo que hemos visto y por cómo funcionó también en Brasil y por lo que hemos leído y declaraciones de los futbolistas, siento que va a estar mucho más cerca del partido de Brasil que otra situación y eso no va a ser un partido complicado, un partido duro, un partido donde tendremos que tener mucha paciencia, donde necesitamos que la gente tenga paciencia, donde necesitamos que la gente nos apoye porque son 95 o 100 minutos de un partido muy difícil y que necesitamos la tranquilidad de poder desarrollar un partido que no será nada fácil y que tendremos que estar hasta el último minuto con la posibilidad de poder lograr ganar el partido sabiendo que no será un trámite sencillo, fácil y siento que va a ser algo más trabado de lo que por ahí necesitamos nosotros para jugar. Y de analizar, de ver los viajes que tenemos y tratar de cuidar por sobre todo a los jugadores y de poner los jugadores que mejor condiciones físicas tengan.